Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Creo que mi sonrisa está ensayada No es igual que mi mirada Por eso estoy ahora en la puerta Paseo por la calle solo con un fio Que ni en el palo pensando que viene a tu mir Y sigue clavadito tan clavadito que huele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que huele Y está lejos entre mi azúcar Me ve bien con ella, mi hija es así Y aunque no me creas, soy otra de ti Y vos, realidad, te haría cuando te busco También soy yo el que te llamó en oculto Y mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy ahora en la puerta Paseo por la calle solo con un fio Mi amábola pensando que viene a tu mirada Y sigue clavadito tan clavadito que huele 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 Y está lejos entre mi azúcar Y sigue clavadito tan clavadito que huele 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 Tan clavadito que huele